Muy buenas a todos chicos, nada, lo dicho, esta noche hacemos un preguntas y respuestas con X de Drone, con Ichazo, con Ichiar, con Anita, Dragoi o la Encast, nada, dejáis aquí la pregunta, es un vídeo rapidito de segundos para que dejéis la pregunta que queráis que os contestemos, en el directo podréis hacer preguntas y nada, nada más, ese aviso, nos vemos luego, hasta luego chavales, un eurizo.